Documento Congreso de la Convención al Ejercicio Pleno de Derechos y la Fecha, 1989-2019. En la Ciudad de Buenos Aires, en la sede metropolitana de la Universidad Pedagógica Nacional, los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre, se realiza el Congreso con la participación de más de 500 inscriptos y la presentación de 80 trabajos que en su diversidad temática contribuyeron al debate y la construcción colectiva de aspectos relevantes en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las conclusiones que a continuación compartimos son el resultado de una primera y apretada síntesis del desarrollo de los diversos momentos, particularmente la mesa de apertura, el conversatorio, así como los talleres y paneles. Organizados todos ellos en torno a los siguientes ejes temáticos, educación y políticas públicas desde el enfoque de derechos, participación protagónica de niños, niñas y adolescentes, la educación superior, organizaciones sociales y sindicales en las políticas públicas de niñez y adolescencia. Estamos en un contexto en que el 50% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país viven en la pobreza. La mitad de los y las adolescentes no concluyen a la escuela secundaria. Son además víctimas de diversas formas de violencia y vulneración de sus derechos. Consecuencia, todo esto, de la catástrofe social generada por este modelo económico que ha incrementado la deuda estructural con la infancia y adolescencia. Conscientes de que cuando el gobierno desatiende su responsabilidad en la garantía de derechos, se agravan las condiciones de vida de millones de niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, en el marco del proceso electoral en curso, prevalece la esperanza en un cambio de rumbo de las políticas que reafirme los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchísimas gracias. De modo que Argentina responda efectivamente a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, como ayer mismo lo recordó el Presidente del Comité de Naciones Unidas en su mensaje de video. Al mismo tiempo, destacamos el debate colectivo, los conocimientos y saberes expresados durante las jornadas que provienen del campo popular y académico, dando cuenta de nuestra riqueza cultural con propuestas y desafíos planteados en los talleres particularmente. El taller 1 señaló, entre otras cuestiones, la necesidad de tomar la pedagogía de la ternura a contrapelo del neoliberalismo que separa y rompe el lazo social. Componente este que viniera de la mano en el día de ayer de la presentación de Alejandro Kuczynovich y de las reflexiones que Adriana agregó a este campo. Sigue el taller 1 diciendo, hacer un puente entre el barrio y la escuela. Trabajar desde la promoción para anticiparse a las situaciones de vulneración. Destacando que el anclaje territorial tiene dinámicas distintas a las de la escuela y permite tener otras perspectivas diferentes. Se plantean a su vez tensiones respecto al concepto de corresponsabilidad que requiere de una profundización no sólo en el debate, sino también en la implementación de las políticas públicas en los distintos niveles de jurisdicción. Señala también el taller 1 la necesidad del intercambio sobre la temática de institucionalizar las experiencias y un debate particular respecto al concepto de discapacidad. Los integrantes del taller 1 seguramente acá presentes, algunos de ellos podrán dar cuenta si estos algunos elementos son los que verdaderamente fueron parte de este debate. pueden objetarlo, pueden sugerir, modificarlo. El taller 2. A manera de pregunta, quedó planteado cómo lograr una representatividad efectiva que respete la diversidad de los niños, niñas y adolescentes en las distintas instituciones. Es decir, vuelvo a plantear cómo lograr una representatividad efectiva. También en forma de pregunta se dice el taller 2 cuántas políticas reales conocemos que son políticas en perspectiva de derechos. Y otra pregunta es volver tal vez a preguntarnos, como ocurrió ayer en el conversatorio, qué entendemos por participación, de qué manera los y las adultos y las adultas promueven o limitan los procesos de construcción y demanda de derechos por parte de niños, niñas y jóvenes. El Estado, sigue también diciendo al taller 2, funciona como actor en aquellos casos donde se debe restituir derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, pero no interviene en los vinculados con la promoción de derechos de los mismos. Por supuesto, cuando lo hace interviniendo en la restitución de derechos, lo hace en una cuota muy inferior a las reales necesidades de quienes fueron violentados en sus derechos. El taller 3 dice el derecho de las niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de alfabetización, incluyendo experiencias estéticas y experiencias culturales. Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos ciudadanos y la infancia como una categoría emancipatoria, es decir, autónoma, colectiva, pública y que impulsa desde abajo los procesos de transformación. También dice el taller 3, la necesidad de una reflexión crítica sobre el saber hacer, entre comillas, del docente, de construir y reconstruir los discursos, potencia de cruces de las funciones sustantivas de la universidad en el marco de procesos de construcción colectiva de conocimiento que puedan vincular el saber académico con las necesidades emergentes y los saberes y tradiciones populares. Por último, el taller 3, por último, para el documento, plantea la necesidad de la igualdad de oportunidades, de información y orientación para el acceso de los y las jóvenes a la educación superior. En taller 4, se plantea el reconocimiento de los saberes y el protagonismo de los y las trabajadoras en la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas para garantizar derechos. Es necesario, por otro lado, cuidar a los que cuidan. La defensa de los derechos de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes genera para estos mejores condiciones de acceso a sus derechos. El tercer planteo del taller 4, sobre la corresponsabilidad, el compromiso y la participación de las organizaciones en territorio y con las familias, y el fortalecimiento familiar y la promoción de redes intersectoriales. El otro punto que plantea este taller 4, dice la promoción de redes intersectoriales para la realización de diagnósticos e intervenciones que permitan acercar los programas del Estado a los territorios, logrando una descentralización de la política pública destinada a niñez y adolescencia. En este punto, el taller 4 agrega los profesionales no somos meros observadores, sino agentes cuyos actos tienen consecuencias. Hasta aquí, este rapidísimo resumen de conceptos que fueron registrados por los y las alumnas en sus respectivos talleres, a lo que agregamos que se debe sumar a este breve compendio del intercambio en los talleres los aportes que hasta hace unos momentos se realizaron en los paneles, con expositores que generando debates y reflexiones fueron recogidas por los estudiantes como fue dicho hace un momento. Nos hemos propuesto por último que ninguna voz fuera excluida de las discusiones y en esa diversidad democrática por supuesto no exenta de dificultades y errores generar el clima de trabajo para que fuera una experiencia de construcción colectiva. Valoramos muy especialmente las voces y opiniones de las y los jóvenes que asistieron y participaron del evento y que esta mañana dieron testimonios muy importantes y aunque ya no estén en este recinto desearía para ellos para los jóvenes y las jóvenes que han participado un muy fuerte aplauso y reconocimiento. Además se cumplió algo que ayer en el conversatorio planteó Alejandro que es lo protagónico como coprotagónico es decir no fue un congreso para adultos hablando de niños y adolescentes tampoco fue un congreso para que los adolescentes por sí solo hablaran sobre lo que piensan que no está de más hacerlo también pero en este caso el camino que se eligió fue que representaciones de niñas y niños de organizaciones es decir niñas y niños organizados escuchamos esta mañana en esta misma sala representantes de centros de estudiantes de escuelas muy periféricas de movimientos estudiantiles que enfrentaron decisiones decisiones del Ministerio de Educación de la provincia y que resistieron durante varios meses y que dieron cuenta de cómo esa organización les permitió dar marcha atrás a resoluciones de reforma del plan de estudio a las escuelas técnicas y que implicaba para ellos un gravísimo perjuicio y lo explicaban ellos con excelente nivel de desarrollo que permitió que todos nos sintiéramos identificados con su lucha y por último todas y todos han contribuido a lograr que gran parte de los objetivos se cumplieran somos empecinados y somos empecinados y empecinadas luchadores por los derechos humanos en general y por los derechos de los niños niñas y adolescentes en particular nos alienta a un próximo pronunciamiento popular que en la recuperación de la justicia social sitúe a nuestros pibes y pibas en la prioridad de la agenda pública gracias